¿Qué tal? Le presento un resumen de las noticias. En gira de trabajo por el municipio de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cullar Cisneros entregó infraestructura educativa en primarias de la colonia La Joya y de la comunidad de San Buenaventura a Tempan. Como primer punto, la mandatoria inauguró la techumbre de la Escuela José Vasconcelos de La Joya, donde se destinaron más de 1.7 millones de pesos para la instalación de 432 metros cuadrados de infraestructura metálica con láminas y la construcción de piso de concreto en la plaza cívica de la institución en beneficio de 240 alumnos. Con la prueba contrarreloj culminó el proceso selectivo al macro regional de ciclismo. Al momento han logrado sus pases 12 atletas de la modalidad de montaña y 24 de ruta. Vendrá un análisis para definir a los velocistas que entren en la crono. Para el coordinador del área de desarrollo del deporte del Instituto del Deporte de Tlaxcala, José Castañeda López, el balance que se tiene de los tres días de competencia es grato al haber incrementado participantes y sobre todo el nivel competitivo. Las mujeres divorciadas ya no deberán de esperar 300 días para contraer matrimonio, pues este miércoles el Pleno del Senado aprobó eliminar la restricción que establece el Código Civil Federal. Con 71 votos de los y las senadoras presentes, la iniciativa fue aprobada de manera unánime, por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación. La Guardia Civil de España detuvo al dueño de una empresa que exportó ilegalmente material militar a Arabia Saudita. Una parte del material fue usado en vehículos blindados en la Guerra de Yemen, anunció la entidad este jueves. La empresa, situada en Málaga, envió motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas por un valor de unos 3 millones de dólares. Los componentes se hacían pasar como destinado a camiones civiles. Las autoridades investigan al detenido y a otra persona como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de defensa. Hasta aquí por el momento, pero regreso con más información más adelante. Corazit Noticias presentó.